México, Argentina, la Universidad de Oxford, los laboratorios AstraZeneca y la Fundación Slim se asociaron para elaborar una vacuna contra el COVID. Se espera una producción de entre 150 y 200 millones de dosis para México y Latinoamérica. Esto desde luego genera una tranquilidad importante. Todos los mexicanos van a tener acceso a la vacuna en cuanto esté disponible. La idea es que sea universal y gratuita. El canciller Ebrard explicó que es un acuerdo de producción de la vacuna que hoy por hoy es la más avanzada en el mundo. Está en fase 3 y para noviembre estarán los primeros resultados. Una vez aprobada, México se encargará del terminado y luego se va a distribuir en América Latina. Y ya son más de 54 mil 500 los muertos por COVID. El subsecretario López-Gatell dijo que el cubrebocas sí puede ser un auxiliar para prevenir los contagios y otras enfermedades respiratorias, pero que su uso obligatorio viola los derechos humanos. En la Ciudad de México siguen a la baja los contagios. El fiscal Gertz Manero advirtió que si no hay reparación del daño en el caso de los Oya, no gozará del criterio de oportunidad. Dijo que ya le aseguraron bienes en México y Europa, cuyo valor es equiparable al daño provocado por la compra de la planta de agronitrogenados. Y en Estados Unidos, Joe Biden destacó las raíces migrantes de su compañera de fórmula Kamala Harris. Ya aparecieron juntos y van buscando vencer a Donald Trump. Y en la imagen del día, él es Anthony Madu, tiene 11 años, nigeriano. Y esto, lo que compartió Bailando Bajo la Lluvia, ya es viral, sí, tan popular que el American Ballet Theater de Nueva York ya le ofreció una beca.